En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Banco Popular Dominicano anunció la ampliación de su portafolio de productos de financiamiento sostenible Aste Eco con el denominado Leasing Verde de Paneles Solares y Vehículos Eléctricos para Empresas, convirtiéndose en la primera entidad financiera del país que ofrece esta línea de crédito. El instrumento financiero está destinado a clientes empresariales y ya cuenta con una cartera de 480 millones de pesos en Leasing Verde y otros 315 millones en proceso de formalización para un total de 795 millones de pesos. Entre las ventajas que ofrece el Leasing destaca el beneficio fiscal que conlleva permitir un ahorro impositivo del 27% y la compensación del ITEVIS de compra por la cual el monto a financiar es mucho menor. Además, al ser un contrato de arrendamiento, a este instrumento se le aplica una tasa de interés más baja que para otra modalidad de préstamo. En el caso particular del Leasing Verde, el cliente puede llegar hasta el 100% del financiamiento del activo con plazos que van desde los 2 hasta los 7 años.